Punto por punto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más al resumen con las noticias más importantes del Estado de Morelos. Lo más relevante del día de hoy, 23 de agosto, es lo siguiente. Encubre el fiscal anticorrupción al exgobernador Graco Ramírez. Asegura Cuauhtémoc Blanco que tiene varias denuncias sin avanzar. No creo que lo proteja, es un proceso. Esperemos que en cualquier momento salgan esas carpetas que nosotros hemos mandado a los expedientes de corrupción. Más o menos como se siente. Y de Graco Ramírez hay una muy importante. Punto por punto. Pero con el alcalde de Cuauhtémoc es todo lo contrario. El Edil denuncia marrullerías en su contra. La persona que es la que hizo todas estas denuncias no está en calidad de víctima, que la víctima es el presidente municipal, o sea yo. Entonces, pues bueno, se difirió la audiencia. Pues no una amenaza, sino una marca en la cual que si no asiste la fiscalía van a ser sancionados. Punto por punto. Necesita ampliación presupuestal el sector salud para enfrentar la problemática del dengue. Estamos valorando solicitar tal vez una ampliación presupuestal, que ahora es una redirección de los propios recursos, ¿no? Para que lo presentemos ante el señor gobernador, ante la Secretaría de Hacienda, si es que nos faltaran para, sobre todo para la compra de insecticidas, de nebulizaciones y la condicionar los vehículos para poder seguir. Punto por punto. Ante tanto pleito, la feria de Tlaltenango se hará como mandan sus usos y costumbres. Y estamos ya recibiendo los pagos de las personas que año con año se instalan, porque esto ya es una tradición, que año con año se instalan, viniendo a realizar sus pagos para poderles otorgar los permisos para que se puedan instalar. Punto por punto. El sacerdote llamó a que ya no haya conflictos y honren a la Virgen de los Milagros en paz. Padre Baltasar López Bucio alcanzó a erradicar el alcohol de esta festividad y una tradición que hasta la fecha tratamos de que se respete, que se siga vigente. Inclusive gracias a Dios también con la colaboración de las autoridades civiles. Punto por punto. Se debe respetar amparo en conflicto entre aspirantes al comisariado ejidal de Cuautla, dice el apoderado legal. Si los señores nunca fueron representantes, entonces siguen siendo ejidatarios, porque ni modo que digan que no son ejidatarios. Claro que tienen la calidad y por supuesto que tendrían todo el derecho de participar en un proceso de elección. Punto por punto. Madre de niña exige a Hospital del Niño entrega de todos los medicamentos. Pues el Hospital del Niño no tiene medicamentos. Esto ya va para dos meses. Mi hija tuvo cita apenas y le mandan ocho medicamentos más otros dos, son diez. Ni uno le dieron. O sea, y me dicen que me vaya al centro de salud a hacer trámites para ver si me dan el valproto de magnesio. Punto por punto. Lucha sin cuartel contra los baches en Cuernavaca. Como lo he llegado a decir, habíamos logrado darle la vuelta a la queja del bacheo. Hoy está siendo nuevamente un tema para nosotros, tenemos que trabajar con urgencia. Estamos tirando alrededor de tres camiones de asfalto diario para bachar, lo que significa más o menos 21 metros cuadrados. Punto por punto. Se fortalece Morena en Emiliano Zapata. Aseguró en Asamblea Informativa, Víctor Mercado Salgado. Que donde estemos hay que escuchar, atender y encontrar las soluciones para ayudar a quien lo necesite. Punto por punto. Apuesta Juan Ángel a fortalecer su candidatura con resultados como alcalde. Estamos generando las acciones de trabajo, no es un tema discursivo o de propaganda, sino un tema de reconocimiento a la labor que hemos generado en Cuernavaca. Y la verdad le agradezco a la gente porque ya cada vez nos conoce más, cada vez se entera más de lo que hemos hecho y esa es garantía de resultados. Punto por punto. Así quedó el remodelado Parque Revolución en Cuernavaca. Hoy fue reinaugurado. Punto por punto. Obtiene fiscalía especializada en delitos de alto impacto, sentencia condenatoria contra Rafael Quitín N. y Emanuel N. Imputados por el homicidio del secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, ocurrido en diciembre de 2019 en Teopanzolco. Ambos pertenecen a una célula criminal. Esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides seguirnos en redes sociales de Twitter, Facebook y YouTube para no perderte la información más importante y al momento. Yo soy Perla García y te veo mañana.